la espalda derecha en la mitad de la silla, los brazos en cruz, y al ya tiene que, durante 30 segundos, ejecutar. Me paro hasta estar en la vertical totalmente y me siento apoyada. La cadera tiene que estar corrida hacia el borde externo de la silla, del lado donde yo sostengo la mancuerna. Porque si no la mancuerna se va a chocar contra el borde. Y el handgrip se toma, bueno, él ahí en la posición inicial ya puso la mano pronada. En realidad es, en supinación hacia adelante, presiono el handgrip unos segundos, dos segundos, y miro que una pierna que va por debajo de lo que sería el asiento y la otra pierna extendida al frente, apoyando el talón. Ambos brazos van una mano arriba de la otra. Y se toca la mano por arriba de la cabeza, palma para abajo, y la otra que va por abajo va la palma para arriba, el dorso va sobre la columna. Y yo lo que mido es la distancia entre los dos dedos mayores. Sí, respetando los cuatro metros adelante, pero un cono del otro a tres metros separado. Entonces, allá la persona tenía que ir a la derecha, tocar con mano derecha a cono derecho, desplazarse al lateral al cono izquierdo, tocar con mano izquierda al cono izquierdo, y el flamenco es un test donde la persona se tiene que parar sobre una pierna, apoyar la planta del pie de la que está arriba, al lateral de la otra, y los brazos van abiertos. Pero en el caso de los adultos mayores, que es muy complicado ya, se lo tomamos con mano nacida. Con el test de Rockport, yo le miro el tiempo que tarda en hacer la prueba, la frecuencia cardíaca que tiene cuando terminó de realizarlo. Entonces, esas dos cosas yo lo tengo que anotar en la planilla. Después hay una fórmula donde hay valores estándares, donde va la edad de la persona, el peso corporal del momento, y estos dos datos que yo obtuve durante la prueba. Los sistemáticos fueron los que cumplieron con una gran cantidad de estímulos en el año. Y los generales los utilicé como para comparativos. También me sirvió. Los datos que ustedes ven acá, fue hecha con cada uno de los adultos mayores. Y en el año 2010 hicimos la primera fiesta, donde a cada uno se le entregó una carpeta. Pero yo todo esto lo tengo volcado de cada uno de ellos de todos los años. Y con gráficos como este. O sea, cada cualidad física fue volcada en gráficos. Entonces yo acá, y ellos pueden ver bien cómo fue su curva de la capacidad funcional. Miren qué bonito. Miren lo que es el tren superior. Fíjense ella, entró en el 2004 con 15 repeticiones. Miren la curva. No cayó tanto a través de los años. La hora al final, que es el broche de oro. Y así con cada prueba. Con cada prueba. Bueno, para que se den una idea. Acá, yo era cuando le había tomado a ella, por tiempo indeterminado, 8 segundos, en el 15 y en el 16 no lo hizo, no pudo. Tenía mucha inestabilidad postural. El tiempo que tardó, si es menor, es porque mejoró. Y fíjense que ella empezó en el 2004 con 8 segundos para el recorrido y terminó en 7.28. En 13 segundos, era impresionante cómo caminaba. Y en el 2019 ya estaba en 14.40. Una persona que tiene 70 años y que tiene un consumo máximo de oxígeno de 25, 24 mililitros kilogramos por minuto, es excelente. Todos los resultados de fuerza, por ejemplo, de marzo, de fuerza de noviembre, del tren superior, por ejemplo, están representadas acá. Los 19 años representados por grupos de edades, acá. Y fíjense cómo la fuerza se mantuvo para poder hacer esta escala. Es decir, es el promedio del promedio del promedio lo que me permitió hacer esta escala. Mejoraba cuanto menos tiempo hacía. Y fíjense que el tiempo había mejorado, sí, entre los 60 y los 79 años, pero el 88,6% logró hacer la prueba. ¿Eh? O sea, logró la prueba. El objetivo de los 10 segundos. Y un 11,4% no lo logró. Y una persona que es sedentaria. Porque la realidad es que la tecnología no juega una mala pasada. Todo lo que en este momento nos puede... Así que, bueno, espero que les haya servido. Sé que es poco el tiempo.